¡Hola! 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 Soy Jinalcool y este gamer es de la partida de supervivencia de ajedrez tercera del WastDog para la plataforma de la P3. Bueno, está completado al máximo de estrellas. Comentar. Existen otros posibles movimientos, ¿vale? Es un poco variable, ¿vale? O sea, los movimientos son variables, no son fijos, entre comillas, para poder conseguir el top de estrellas. No solo en esta pantalla, pues, sino, bueno, en todas las pantallas esto deriva de probabilidades. ¿Qué es? Bueno, pues, que probabilidades hay de éxito en un movimiento, por ejemplo, con, en este caso, el rey, teniendo en cuenta los movimientos variables del rival. Es decir, en este caso, pues, los alfiles, el caballo y el rey, ¿vale? Bueno, es una forma muy matemática estadística, ¿no? De comentar un poco la situación, pero... Se podría basar también en ese caso, ¿vale? Bueno, comentarlo un poquillo. Está bastante guay. Ahí intento, bueno, pues, hacer la cobertura del rey, ¿vale? Porque tiene los dos caballos y los alfiles. No pasa nada, o sea, incluso podría jugar más movimientos, ¿vale? Hay que decirlo. Así que, bueno, espero que os guste. Dejad vuestros comentarios, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo.